Y ya no queda nada para el Carnaval de Badajoz. Arranca el lunes con las preliminares del certamen de Murgas. Este año serán 10 días de fiesta con más de 20 citas entre desfiles, concursos y espectáculos de calle. Los hoteles están ya casi completos. El año pasado estrenó su condición de fiesta de interés turístico internacional, pero todavía con los coletazos de la pandemia. Así que en esta edición es cuando el Carnaval de Badajoz va a por todas. El Carnaval de Badajoz doblará su duración al concurso de Murgas Puertas Adentro del López. Seguirán los cuatro días de programación habitual con vuelta a la música en la calle y desfiles más multitudinarios que nunca. En el de comparsas desfilarán 42 agrupaciones y se romperán todos los récords. Mayor desfile de la historia del Carnaval, con más de 10.000 o 11.000 personas participantes. Porque de aquí para atrás los carnavales no hayan gozado de una salud y de una participación brutal, porque siempre ha sido así. Pero es verdad porque se viene el mayor carnaval de la historia. La ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes. Hasta 50.000 se han contado en la calle en anteriores ediciones. El lleno adelantado de algunos hoteles apunta al tirón que tienen este año. El gran impacto económico del carnaval. No hay una cama disponible en Badajoz. Todos los hoteles y todos los sitios que pueden alojar a los que vienen de fuera completos a rebosar. Esta vez habrá más tiempo porque el entierro de la sardina no será el final. Dos días después, el jueves, ya en plena cuaresma, seguirá habiendo motivos para seguir usando antifaz. Habrá un carnaval de mascotas, concursos de disfraces y actuaciones de murgas fallejeras. Además, un gran encuentro de grupos que irán de plaza a plaza en un fin de semana extra de ambiente carnavalero. La ciudad de Jardín Gracias por ver el video.